En esta ocasión revisaremos detalladamente las características lingüísticas que componen a los textos escritos, principalmente los que circulan en un entorno escolar y social. Primeramente voy a describir a los textos literarios. Recordemos que dentro de este grupo se encuentra el cuento, la novela, la obra de teatro y el poema. En este momento únicamente voy a describir el cuento y el poema. Respecto al cuento, esta es una narración escrita en prosa la cual consta de tres momentos. En un principio hay un equilibrio en la historia o el relato, seguido de un problema o conflicto y por último el cierre en donde hay una resolución de ese problema o conflicto, haciendo regresar a los personajes o la historia al equilibrio del principio. Para la redacción de este texto es necesaria la demarcación de los tiempos verbales. Por ejemplo, el uso de pretéritos imperfectos o pretéritos simples. También para la introducción de los personajes por primera vez en la historia, en el relato, esta debe ser utilizando el artículo indefinido, como por ejemplo, una mujer entró. También con respecto a la voz del narrador, esta puede ser en primera o tercera voz. Como ejemplos de frases específicas dentro del cuento, podemos tener al inicio de la narración frases como había una vez o érase una vez. Me gustaría regresar a nuestros textos de interés y compartirles este pequeño cuento escrito en lengua zapoteca titulado El huipil de María, en donde la niña que redacta esta historia inicia precisamente con una frase en zapoteco, la cual es tichi, un día, María, y respecto de los pretéritos simples, de los verbos escritos en el tiempo pasado, cabe especificar que el zapoteco utiliza aspectos. En este caso, el aspecto completivo hace referencia a estos pretéritos simples. Entonces, encontramos frases como hizo la falda, hizo huipil, y llegó el día de la fiesta. El poema se compone principalmente por versos. El autor debe hacer uso del ritmo para darles armonía. En algunas ocasiones se utiliza también la rima. Los versos deben ser escritos con líneas cortas, agrupados en estrofas, y se utiliza un lenguaje figurado. Me gustaría leer a continuación una parte del poema de La Milpa, escrito por Felipe Co. en lengua maya. Yo voy a leer solamente una parte de la traducción en español. La Milpa está lograda ya, hijos míos. No ha sido en vano nuestro ruego. Ofrendemos hoy a todos los dioses con los primeros novelotes que hoy cortamos. Dentro del grupo de los textos periodísticos, describiré la noticia, la cual informa acerca de hechos, de personas o de objetos. La noticia consta de tres partes. Primeramente, el título, el cual no debe ser mayor a 13 palabras, y tiene como objetivo captar la atención del lector. La segunda parte es la entrada o copete, en donde se presenta la información relevante de la noticia. Por último, el desarrollo, en donde se detallan las circunstancias que rodean la información. La noticia puede estar redactada por oraciones tanto activas como pasivas, como por ejemplo, los delincuentes fueron perseguidos por las fuerzas del orden. Entonces, la noticia nos responde a preguntas del cómo, cuándo, por qué, quién, qué o para qué. Para los textos instruccionales, hablaré de la receta. Este texto da indicaciones o instrucciones acerca de cómo se elabora un alimento. La receta consta principalmente de dos secciones. Por un lado, la lista de ingredientes, la cual para su redacción se hace uso de sustantivos, números ordinales o de múltiplos. Y por otro lado, la descripción de las indicaciones, en donde se deben utilizar imperativos o infinitivos, como por ejemplo, mezcle la harina con el polvo para hornear. O estas otras indicaciones, en lengua zapoteca, acerca de cómo se prepara el chocolate atole. Una de las indicaciones es calentar el metate con las brasas o bajo el sol. Y la otra, moler el cacao y la canela. También hay que hacer uso de adverbios, como por ejemplo, separe cuidadosamente las claras de las yemas. También hay que especificar el tiempo de duración de la acción. Por ejemplo, bata las claras hasta que tome una consistencia espesa. Con respecto a los textos de información científica, comentaremos la definición. Esto describe de manera detallada, clara y concisa alguna palabra o algún término. Los principales portadores de las definiciones son los diccionarios. Ella se usó de la sinonimia para la descripción del término. Por ejemplo, utiliza oraciones con membres, hay información complementaria como la ciencia o la disciplina a la que pertenece la palabra, el origen etimológico, la clasificación gramatical, las abreviaturas, etc. Con respecto a la redacción de la definición, se debe utilizar diferente tipografía para cada uno de los datos que contiene. Por ejemplo, en la palabra prorrogar, la definición sería de latín prorrogare y su sinonimia sería continuar, dilatar, extender una cosa por un periodo determinado, etc. En los textos epistolares explicaré la carta informal. En ella se plasman acontecimientos personales, sentimientos o situaciones que el emisor quiere hacer saber al receptor. Estos textos contienen un encabezado, el cuerpo y la despedida. En el encabezado se especifican los datos del receptor. En el cuerpo se detalla o se desarrolla el escrito que queremos comunicar y en la despedida el emisor firma, también puede agregar un saludo y es en donde aprovecha para presentarse. El tipo de oraciones que encontramos en estos textos pueden ser enunciativas, exclamativas, desiderativas o dubitativas. Como ejemplo, tenemos esta nota escrita en lengua zapoteca en donde una mamá le deja un recado a su hija. Voy a leer el encabezado, una partecita del cuerpo del escrito y la despedida. Dentro de los textos humorísticos tenemos la historieta. Este texto utiliza de base la trama narrativa juntamente con la iconografía para atraer la atención del lector de manera emocional y no tan sistemática. Tenemos dos tipos de historieta, la humorística y la literaria. Para su redacción hay una economía narrativa, es decir, no encontramos una sintaxis compleja, solamente oraciones de tipo unimembres y unimembres. Echa mano de la iconografía y de nomatopeyas para representar expresiones, sentimientos o sonidos por parte de los personajes, ya sea de enojo, emoción o amor. En su estructura presentan los diálogos dentro de globos o burbujas que se leen primeramente de la parte superior izquierda hacia la derecha. Por último, respecto a los textos publicitarios, revisaremos el anuncio, el cual utiliza diferentes tramas para su redacción, por ejemplo, la narrativa, la argumentativa y la conversacional. El anuncio echa mano tanto de imágenes como de texto para su publicación. Se utilizan oraciones de modo imperativo para su escritura, como por ejemplo, compre tal cosa, obre de tal manera, haga esto. También podemos observar el ejemplo de este anuncio escrito en lengua zapoteca, en el cual nos señalan, quédate en casa.